muy pero muy buenas tardes amigos bienvenidos a tenemos wifi y así arrancamos estamos en vivo 8 de la noche 4 minutos vamos que arranca tenemos wifi dice facundo garibotti lo veníamos leyendo ahí en el chat que grande la gente le pedían a sebas croto que arranque el programa aguante tenemos wifi dice hernán díaz fernanda rodríguez hola vamos que arrancamos dice facundo la alegría de mi cuarentena ramón carrizo gracias amigos los estoy leyendo chat de youtube en vivo en este momento cuando se terminen los vídeos de tiktok el bomba va a arrancar a cantar sin que yo le diga nada está claro esto se lo digo al bomba claro aguante tenemos wifi dice flor ve día nahuel rodríguez arrancó nomás ni comenta hola aguante tenemos wifi carco bain fernando sánchez saludo nueva york arranque bomba con la música si empieza la semana pongo caseta o llega la locura a la televisión estamos muy locos esto es un quilombo somos el remedio para este bajón le damos todo para sonreír la clave en la vida es ser feliz delirio y risas absurdamente malas tienen que entrar los pibes porque no entra nadie sentir la alegría no te hagas problema porque acá tenemos wifi de lío y risas absurdamente natural sentir la alegría no te hagas problema porque acá tenemos wifi una mas una una mas una mas una mas una mas una más No te hagas problema Porque acá tenemos wifi Una más, una más Delirio y risa Absurdamente natural De una alegría No te hagas problema Porque acá tenemos wifi Una más, una más Una más, una más, una más Absurdamente natural Sentir la alegría Me estoy sacando la garganta No te hagas problema Porque acá tenemos wifi Vamos Ahora sí Qué grande Es como que arrancamos más arriba Es como que va Cada versión más es mejor Bomba, qué grande Me encanta la voz raspada De que estás liquidado Me encanta Esto es laburar, bomba Esto es laburar, hermano Gracias, querido Muy bien Ahí va Usted sabe, bomba Arranco con cultura general ¿Sabe qué twist and shout De los Beatles? La voz rasposa así de Lennon Es porque la grabaron Durante todo el día Y esa fue la última grabación De todas Y estaba liquidado el chabón Fue la última Tiene razón ¿Cómo sabe usted eso? Yo sé un poco de todo Sé un poco de todo ¿Cómo le va a Maluma? ¿Todo bien? Bien, contento Me compré un par de zapatos Con lo de Peter ¿Viste que le estoy dando clases? Estoy contento Ah, con Peter A Peter Ah, le estás Perdón, Peter ¿Siguió tomando clases Con Maluma? ¿Usted? Tiene que habilitar el micrófono Si no se lo escucha No entiendes, no entiendes ¡El micrófono, amigo! Hola, hola, hola Hoy me levanté Con el chimono contento ¿Aprendí algo nuevo? No, 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 no No, no, perdón Pará, pará, pará Uy, Maluma ¿Qué estuvieron tomando clases? ¿Online anoche? Sí, todas las noches estuvimos Le mostré un par de fotos Todos Perdón ¿Cómo anda, Peter? ¿Cómo anda, Peter? ¿Cómo anda? A ver qué aprendió con Maluma ¿Cómo anda? Bien Hoy me levanté Con el chimono contento Uy No Vamos a seguir Bueno ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Cuando Cuando una mujer Gusta De mi persona ¿Qué es? And Yo gusto De esa mujer Le tengo que decir Bien, bien Viene bien ¿Querés Darme un beso En la puntita? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! No No es por ahí No, no, no Bien, Peter Bien, Peter ¿Qué? Peter, no Peter se llama ¿Cómo Peter? No, estamos en Argentina Peter, mirá Perdón ¿Hay algo más Peter Que le haya enseñado Maluma? No, no, no Eso no Perdón, Peter Bueno, yo le digo Peter también Mirá lo que me hace hacer La conoce a Nadine Nadine está ahí abajo suyo Nadine Nadine ¿Qué gran brunette? Nadine Guanaca ¿Quieres ir a tomar un trago conmigo? Bien, Peter Bien, Peter Decirle que te doy un beso en la puntita En la puntita ¡No! ¡Sí! ¡Peter! ¡No, no, 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 no! Ahí está Nadine se fue No sé qué onda No, no ¿Escuchaste Nadine? No sé qué onda que se me cortó Lo repito Ok, te explico Te explico Nadine Te explico Te explico Peter Es un yankee Que vino ayer Y parece que Maluma Le está dando cursos Maluma le está dando cursos De cómo hablar en español Y se me cortó Se ve que hizo Interferencias Sí, no Igual me parece que Vamos a tener que corregir Un par de cosas No le dé bola Está aprendiendo con Maluma A hablar Está aprendiendo Está aprendiendo con Maluma A hablar en español Entonces Está aprendiendo Las formas de él ¿No? Qué sé yo No sé Si por ejemplo Si la conoce hoy Nadine ¿Qué le diría a usted Peter? Suave Peter Hola Buenas noches Señorita Brunet Hoy me levanté Con el chimuelo contento ¿Está ligero? No, no, no ¿Quieres dar un beso en la puntita? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estás buen alta Muy buen alta No, no Listo 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 Después siguen Después siguen Después sigue Está el curso ¿Cómo le va? Delivery ¿Todo bien? ¿Qué haces? Brother ¿Todo bien? ¿Todo pinto? ¿Qué onda por ahí? ¿Todo bien? ¿Qué pinta? ¿Cuál hay? ¿Qué onda? Bien ¿Qué surca? Bien ¿Qué ruta? Bueno, está bien ¿Qué onda? ¿Todo 30? ¿En qué habla este ganso? En el idioma que me enseñaste vos En Villa de la Culega ¿Qué hace con una foto con Nadine? Yo tengo mi churri ¿Qué hace con una foto con Nadine? No entiendo ¿Con mi churri? Con la beba El principio del programa Me está póntima Pero Nadine tiene novio Delivery Pero dite quién es el novio El villano ¿Qué querés? ¿Qué querés con el villano? ¿Qué se mueve? No, no, no Porque soy un tipo ansioso Me muevo, boludo ¿Querés que te lo explique? No, no, no No, no Perdón ¿Tuvo un mal día hoy? ¿Tuvo un mal día hoy Delivery? No, brother ¿Sabés qué me pasa? Está anunciado lluvia Y yo con la moto Me remojo, loco ¿Qué querés que te diga? Eso no me volé Eso no me volé Rubio Guaraco Tienes razón Tienes razón Tienes razón Si me hubieran llamado de cast Podría estar mejor Pero sigo acá, ¿no? Perdón Todavía no pude progresar Y sí Estamos todos en la misma Kiko, discúlpeme Hoy hay un tape ¿Es verdad esto? ¿Cómo andan señores? ¿Cómo están? Yo estoy esperando mi parte Mi ligado con Mímica Porque en esa parte Subo, 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 subo Ayer lo subiste, ¿eh? Bueno, sí Necesito Pero hoy hay un tape ¿Quién habló de nosotros hoy? Hoy hablaron los actores De la película Más linda Mira Uh, qué buena película ¿De qué película, Kiko? ¿De qué película? Matilda Matilda Yo entendí, ¿eh? Matilda Esa bendicula No le sale la L Claro Matinda, dice Es Matilda Bien Perfecto ¿Las podemos ver? ¿Hablaron de nosotros? Así es ¡Pero no! ¡Que no! ¡Que entienda! ¡Oh, no! Hoy tengo un programa Súper especial Más en el tape ¿Ya está? Kiko Volvés a gritar así Y no volvés al programa En tu vida Vamos a ver La película Matilda Hablaron de nosotros Grita, grita Matilda Hablaron de nosotros Vamos a verlo Por favor A ver, vamos a verlo Vamos a verlo A ver ¿Y eso te pasa Para hacerte boludeces Como Bationi? No me compares, mujer Él quiso cerrar un ciclo Después de que lo dejó Orne Es un hombre valiente Para dejar a tanta mujer Pero el brasileño Estaba más bueno Por favor, niños Esconden todas las botellas De Fernet Y los puchos de Maluma Que encuentren Lo choquiera el Córdoba Para ser gracioso No me interesa Que se haga la del mago Y joda con los dos audios Que tiene Por favor Busquen la dignidad de Bationi Y devuélvanse la Vayan inmediatamente Por favor a borrar Todos los packs Y fotos eróticas De Maluma De su celular Y por nada del mundo Vayan a enseñar Las fotos De las nalgas del bomba Díganle al 8 Que deje el Tinder Y vea más películas Para que ganen El Dígalo con Mimica Y si preguntan Si lo de Bationi Es un teñido barato Ustedes van a decir No es un teñido barato Repitan conmigo por favor No es un teñido barato Buen día Señorita Sebasota ¿Están listos Para su vergüenza de Zoom? Eh, sí Estamos esperando Que el pollo devuelva Ok, ok Está muy bueno Tiene que ser el programa Todo de Zoom Esto Yo no estoy Yo no estoy No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con el final Lo del pollo Porque no es culpa De la gente con amigos así Sino que es la programación Que se va pasando Quiero dejar en claro eso Eh, perdón Barral ¿Usted está con sus amigos De ahí atrás o no? ¿Cómo le va? Señor Okiato Obvio Siempre están mis amigos Acá atrás Acá atrás Están escondidos, ¿no? Eh, no Ahí va a Barral Y digo Ya no sé Ya no sé cuál es él Es muy bueno ¿Ves? Somos tres Ya no sabés cuál es él Perdón Delivery Delivery veo que me está haciendo un gesto con la mano Y no entiendo por qué es Sí, papi ¿Sabés qué pasa? Acá somos todos troyanos Somos todos guerreros Delivery, Kiko Que venimos a Y vos te cagás así con el pollo Decile Pollo Entregába temprano, papi Media pila Tenés huevo Dale A las chulis A las chulis con huevo No, 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 no ¿Qué le pasa? No, 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 no El tema del pollo El tema del pollo Es de una programación No viene de parte De Con Amigos O sea, sí Es la programación Que se va extendiendo El pollo Porque es una gallina, papá ¿Cómo? Cuac, 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 cuac Uhhh Uhhh Ollito No, no, no Sí Sí, Pérez Regio ¿Qué quiere decir? No, digo Que a mí Más que entregue tarde El pollo Álvarez Que dentro de todo A ver Es una de las grandes figuras De la televisión argentina Me preocupa más Primero Delivery no tiene un chiste Hace varias semanas Me preocupa el pelo De Pablo Cinema Está muy feo en el Zoom O sea, hay otras cosas Para preocuparse Me parece a mí Justo me mandaron Un pedido tuyo Mirá qué loco Mirá qué loco Mirá qué loco Justo me apareció Un pedido tuyo Qué casualidad, ¿no? Una pollera Okiato Una pollera Porque me dicen Que estás todo el día Lamiéndole las medias a Meche A tu mujer No 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 No, no Bueno, bueno Después tenemos este Bueno, yo por lo menos Tengo que romper la cuarentena Y irme hasta abajo Perdón, ¿tiene más pedidos? ¿Tiene más pedidos? Tengo este Okiato Que me lo mandaron para vos ¿Tiene más pedidos? Es una crema Es una crema Para la caída capilar Porque tu abuelo Es pelado Tu viejo es pelado Ojo papi, ¿eh? No te quiero dar Ningún indicio Pero Esa cabellera Va a quedar Vengo bien por ahora Mirá Por ahora Mirá Después tengo otro Vengo bárbaro Por ahora Mirá Para mi querido Bationi ¿Qué es eso? Se metió un personaje Después de tres años Vamos a darle un aplauso Y el último Okiato Tengo este Que si lo vemos bien Información actualizada Del coronavirus No, no es por ahí Este es un regalo Este es un regalo Para Nadine Acá tenés todo el protocolo Nadine Porque estás yendo Y viniendo de lo del villano Eso todavía no está permitido Así que te aviso Acá tenés todo el protocolo De Hay que tener cuidado ¿Viste? No, no, no Nico, abrí tu carpeta Ya está Te fuiste Te fuiste Aparte 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 El caradura que habla ¿No? El caradura que habla Vamos a jugar una vuelta Vamos a jugar una vuelta De Tutti Frutti Y después se viene el lígalo con Mímica El que gane el Tutti Frutti Va a tener inmunidad Para no perder el lígalo con Mímica Sí Juan, ¿qué pasa? Sí ¿Cómo tienes el chimuelo hoy? No Nico, Nico No, no El chimuelo es el corazón Miren, miren, Peter Esta no es una pregunta Usted tiene que hacérsela a la gente Ah Ah El corazón, bien Estoy bien Yo te lo cambié, Nico Yo te lo cambié, Nico Eso, boludo No lo vas a enseñar mal al pibe No, se dice corazón Mirá Mirá los zapatos que me compré Por el pibe, mirá Están re buenos No, no, no Ok Va a jugar usted, Peter Al Tutti Frutti Espero que entienda Ok, Guanaco Bien, anote las categorías Anote las categorías Perfecto Ya le quedó lo de Guanaco Bien Las categorías son Mi mayor virtud es Y tienen que completarlo La segunda es Lo mejor que puedo escuchar en la cama es Y tienen que completarlo Y la tercera es Cosas que haces cuando te quedás solo en casa Cosas que haces cuando te quedás solo en casa Vamos La letra con el delay que tenemos va a ser complicado cuando pare Pero bueno, vamos a ver Cero ¿Me decís la primera, por favor? No, justo hoy No, no No, porque no tenía lapicera Mi mayor virtud es Gracias Arranco con la de abecedario A Listo Con J Con J Con J Tienen que escribir ¿Estamos? Ya Mi mayor virtud es Con J Lo mejor que puedo escuchar en la cama es Con J Y cosas que haces cuando te quedás solo en casa Mientras que ustedes escriben Voy a dar una recomendación en este momento Y en este caso les hablo que Llegó el Hot Sale Para ponerle calor a este invierno Con descuentos de hasta el 60% de descuento ¿Eh? Off Ingresá en style.com.ar Y descubrí las mejores marcas De relojes Joyas Fragancias Antiojos de sol Y tecnología Llegó el Hot Sale a Style La rompe toda Ingresá en style.com.ar Nico, ¿eh? Mirá Uy, Gordy, ¿no te vas a poder comprar las cosas que querías de Free Shop? Yo tampoco Oh Gordy, ¿ahle esta caja? ¿Es para mí? Eh, no, 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 no Esta caja es para mí La esta es para mí No, no No, no No, no No, no No, no Estamos de vuelta, bien Eh, tienen Tienen puesto ¿Ya contestaron todas las categorías? ¿O no? No No No, perfecto No, no, no Vamos a leer comentarios entonces de la gente en YouTube A ver si puedo compartir A ver si puedo compartir pantalla para verlo Ahí está Ahí está Discúlpenme, eh Estamos haciendo esto en vivo Ahí va A ver Eh Saludos de Córdoba Barrio General Paz Aguante Kiko y Maluma Dice Sergio Monge Eh ¿Qué hermoso? ¿Qué hermoso? Dice Nadine está más fuerte que el coronavirus Dice Federico Saludos de San Miguel de Buenos Aires Locho, quedate en casa Dice Mauro Saludos de Misiones Dice Samira Eh Saludos de San Miguel Batión y la rompes Dice Daniel Eh Acá empieza a explotar el chat, eh Es cuando estamos mirando el chat Y toda la gente que nos está mirando Empieza a comentar Y es cuando empieza a explotar esto Ahí, mira Lo cerré Ahí está Perfecto Mirá Buen programa Dice Juan Bautista Pedroso Saludos De Buenos Aires No llego ni a leer, loco Guadadiosa Aguante Belgrano Barrio Alberdi Córdoba Yorne ¿Qué pasó? Yorne Fue tu ayer Está bien Peter Dice Rami Saludos de Córdoba Saludos de Seiza Eh Excelente Me encanta cuando explota así el chat, eh Cuando la gente empieza a comentar Eh Y se descontrola todo Que no se puede ni llegar a leer prácticamente ¿Están listos ya? ¿Tienen todo escrito? Estamos Sí Estamos listos Yes 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 Madrefaka Yes ¿Estamos? Estamos Excelente Vamos entonces A ver Bien, claro Cuando Peter habla en su idioma Es distinto ¿Cómo responderá, no? Arrancamos Mi mayor virtud es Con letra J Eh ¿Qué pusiste, Pérez Régio? Jugar muy bien al truco Y hago toda la señal Mirá Siete de oro Siete de espada Eh Te hago El ancho El de bajo El dos El tres El de El once El doce No tengo nada Bueno Muy bien, muy bien, muy bien Bomba Bomba ¿Usted qué puso? Juzgar bien el carácter de una persona En profundo Bueno Muy bien, bien Barral Barral, ¿Usted qué puso? Yo puse jugar bien al uno haciendo trampa Qué interesante Nosotros queríamos saberlo Excelente Bien Bien Bueno, bueno Eh Wada, ¿qué puso? Y yo puse juntar a la familia de mi novio para armar bardo Upa Upa Bueno Recordemos que Wada se puso de novia con el primo de su ex novio, ¿no? Recordemos que se puso de novia con el primo de su ex novio, ¿no? Exactamente, sí De ahí viene Me encanta recordarlo ¿Qué puse? Delivery Delivery Sí, yo puse Mi mayor virtud es joder al cordobés Nicolino ¿Sabés qué pasa? Eh No sé si lo conoces al cordobés El productor medio pelo Que medio pinta descuidado Canas Canas tu alto No No, no ¿Le está limpiando el limote ahora? Listo, listo, bien, bien Nadine, ¿qué puso? En el chat indignado Nadine 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 Exactamente Excelente Bien, bien Kiko Jugar bien al Tuti Tuti y al Dica de Comímica O sea, lo mismo que puso Nadine Puso Perfecto Ella se compió Peter ¿Qué puso usted, Peter? Yo Yo Puse Jirafa Con Maluma Y pedir un beso En la puntita En el local de comida rápida A una rubia Muy bien Peter Ok, perfecto Qué capas de pibes Está bien, Peter Está bien Maluma, ¿usted qué puso? Maluma, ¿usted qué puso? Yo puse jabonar espaldas Me sale muy bien Sí Jabonar Perfecto Bien Dijeron todos, ¿no? O falta alguien Sí, sí Dijeron todos ¿Quién fue el ganador de esta categoría? Según la producción Me dicen que el ganador En esta categoría fue Guada Mirá ¡Vamos! Bien Vamos con la segunda Que es Lo mejor Lo mejor que puedo escuchar En la cama Bomba Cadeo Y gemidos Bueno Lo llevó para ese lado Bien ¿Cuál es lo peor? Guada Y yo fui por el lado Un toque más cursi Pero puse Jamás terminemos este momento Bien Está bien Un momento romántico Está perfecto Claro Pero Régio Lo mejor que puedo escuchar En la cama Es Julián Trae el helado Del freezer Dale Excelente Excelente Espectacular Excelente Barral ¿Qué puso? Jugar con la lengua Es lo mejor que hago Bueno Bueno Bien Ahora entiendo un poco el bigote todo Kiko ¿Qué puso usted? Puntadse los desautes Del colchón Cuando me muevo Eso escucho siempre Todos los días Bien No se entendió nada Pero menos mal Bien Gracias Kiko Nadine ¿Qué puso? ¿Juguetes ahora? Eso es lo mejor Ok Perfecto Bien Delivery ¿Usted qué puso? Delivery Yo puse Jojojo Feliz Navidad No habrá Arbolito Pero acá tengo el paquete Bueno Es una analogía ¿No? Perfecto Bien Está en el Martín Cerro Si lo lees Peter ¿Qué puso usted? Peter ¿Juguetes ahora sí? No Mentira Puse No Puse Jamás Jamás Me pasó Tengo el chimuelo A mil por horas Estás buena Nadine Brunet No Ah volviste Horne no te dio bola Y volviste Está bien Está muy bien El tema Pero perdón Ok Ok Maluma ¿Qué puso Maluma? Junto las piernas Y apagamos este fuego No Perfecto Bien 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 ¿Quién ganó esta Para la producción? Esta la ganó Pérez Reggio Bien Excelente Vamos con la última Bomba ¿Qué pusiste? ¿Cosas que hacés Cuando te quedás solo En casa? Juego el Fortnite Desnudo Ya Qué imagen Mirá qué fino Que lo haga desnudo Y sí Perfecto Barral ¿Qué puso? Jugá la que vivo solo Y nadie me toca La chocolate en la heladera Bien Bien Pérez Reggio Justo hoy He estado quieto En Twitch Vamos a verlo Excelente Excelente Me encantó El clan El guada Coda con amigos En casa Ah bueno Bien Pero era sola En casa Rara la consigna Delivery Japonesa La japonesa Perfecto Se entendió Perfecto Se entendió Perfecto Bien Creo que lo ha entendido Hasta Peter Nadine Genial Justamente No hacer nada Puse ¿Estás en corpiño Nadine? Excelente Kiko ¿Estás en corpiño ¿Qué pasó? Kiko No 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 es por ahí No es por ahí No es por ahí Kiko Adad 57 veces La cadena De Dino Dodo Perfecto Excelente ¿Peter? ¿Estás emocionado Peter? ¿Peter? Juntar Juntar Números De rubias Buenarlas Y si tienen novio Los arrebato por gatos Eh Pásamelos a mí Amigo ¿Cómo sabe hablar? ¿Piter? ¿De repente? ¿Cómo sabe hablar? Tranquilo Bien 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 Maluma Yo puse Juntar toda la servilleta abajo de mi cama No No Perfecto, excelente, bien, ya está Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí ¿Quién ganó este para la producción? ¿Quién ganó este? A ver Este lo ganó Pérez Reggio Pérez Reggio Por lo tanto, Pérez Reggio, ganador del Tutti Frutti Tiene inmunidad, que igual no jugaba Así que se salvó Pero va a poder elegir a alguien del equipo que gane Que haga la prenda igual ¿Está claro? Esa va a ser la condición que tiene Y además hoy voy a dar una noticia Alguien se va a poder salvar del equipo que pierda ¿Está claro? Vamos a arrancar a jugar al Lígalo con Mímica Dos equipos, Capitanes, Delivery Y Peter, arranca eligiendo Peter ¿A quién quiere que juegue para usted, Peter? ¿Siempre arranca Peter? ¿Por qué me arranca Peter? ¿Por qué? ¿Qué pasa, producción? Eligiré a Wada Silencio, silencio Wada, bien, perfecto Maluma Delivery, ¿a quién elige usted? Bien, Peter Uy, le cagaron al amigo a Peter De Rubio De Rubio, de Nier Voy a elegir a Nadine Hijo de... Listo Bien, Nadine Nadine Delivery, ¿a quién elige? A Luomba Campeón por equipo hoy A Luomba Y a ver si está vegano ¿Pieter? Voy a elegir al señor de bigotes A Barral A Barral A Barral Y Delivery Ah, le queda Kiko Aguada Le queda Kiko Aguada, Aguada Aguada Ahí va Le queda Kiko No, no, Aguada ya le eligieron Aguada ya eligió Peter Ya eligió Peter Le queda Kiko Delivery Arranca el equipo de Peter Se queda el equipo de Peter Se queda el equipo de Peter Andale mecha Peter Le va a llegar por Whatsapp A Peter Que va a ser el primero Kiko se tiene que ir usted En el otro equipo Ahí va Peter le va a llegar por Whatsapp La película que tiene que interpretar Y que Nadine Guada Y Barral Tienen que adivinar ¿Está claro Peter? Avíseme cuando le llega Bien Tres Dos Uno Tiempo en pantalla Ya Peter Tres Tres La primera Mujer Cuerpo Silueta Silueta Ella Cuerpo Mujer Ella Silueta Robot La 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 Segunda Vamos Menos de 30 segundos La reja La reja Sí La cárcel 20 segundos La prisión Está para atrás La Celda 15 La 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 celda Escrita 10 segundos Uy que malo que somos La reja La celda 5 4 3 2 1 Tiempo Impossible ¿Cuál era? Yo lo entendí Yo lo entendí La red social Está De a uno Ah Peliculón La red social La historia de Zuckerberg Es un peliculón La historia de Mark Zuckerberg Bien Bien Salud equipo Vaya a ser el equipo de Peter Le va a llegar la película Al líder Al mejor jugador para la producción De esta De este equipo Y es Kiko Kiko te va a llegar El mensaje Kiko A jugar vamos Kiko le va a llegar A ver cuál es la película Uy que equipito este Con Maluma Bomba y Kiko Que equipito tiene delivery Kiko concéntrate Concentrate Kiko 3 2 Ok 1 Kiko ya tengo vuelta Te mato piña Dale Kiko dale 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 Empezá papi 3 palabras No hagas personaje dale ¿Dónde está? 3 palabras La primera La primera ¿Cuál me está diciendo? ¿Cuál me está diciendo? Ella La primera Ella Ella Él 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 La La Uno La Uno Uy este pibe es un La corazonada La corazonada Corazón La está haciendo bien La amor Latido Amor La bella La bella La bella y la bestia La bella durmiente Pero estás haciendo esta boludez Desde hace una semana Esta boludez Desde hace una semana ¿Qué es? Enamorada Dale 15 segundos Corazón de león Corazón de león Un corazón y una pose estás haciendo amigo No entiendo Anda a cagar Kiko ¿Qué querés que te diga? 3 2 1 Tiempo Tiempo ¿Cuál era Kiko? ¿Cuál era? Era La vida es bella ¿Cuál era? Ah facilísimo La vida es bella Son cuatro palabras La vida es bella Kiko ¿Qué mierda? Espacio Nadar No, muy mal No, muy mal Titanic Naufrago Vamos a adoptar algo Vamos a adoptar algo Escúchenlo a Juli Cuando pare el tiempo Y Juli ¿Vos sabés cuál es la película? Que la producción también se lo pasa a Juli Así él dice es esta y no Así hacemos Porque Juli tiene menos delay con ellos Así lo puede intervenir cuando entra Bien Ahora le va a llegar a Delivery Le va a llegar a Delivery la película Vamos, vamos Kiko No sé cómo la sacó Nadine hizo esto Hizo esto No digas nada Kiko En silencio Uy, ok Ya tengo No, no, pero pará Kiko, Kiko Tenés que contestar Kiko Tenés que jugar Nada Kiko 3 No digas nada Silencio Ya Delivery Ok Vamos Una Una palabra Dumbo Sí Dumbo 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 Aquí se hace Dumbo Bien Kiko Muy raro Bien Kiko Raro Hizo un elefante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Viene el equipo de Peter Se viene el equipo de Peter Le va a llegar ahora a Barral A Nico Barral Le va a llegar la película Que tiene que hacer Que tiene que adivinar Peter Que tiene que adivinar Nadine Que tiene que adivinar Wada Está todo empatado Uno a uno Le llegó Barral Dale Kiko Porque te arrebato Se agarró la cabeza 3 2 1 Ya Dos palabras La primera Corazón 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 Valiente Corazón Vamos Vamos Yes Correcto 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 Bien Corazón Valiente Bien Bien Excelente Están sacándola rápido Pero bien Se queda el equipo de Delivery Ahora entonces A ver ¿Cómo viene todo Juli? ¿Cuánto van? Está ganando el equipo de Peter 2 a 1 Al equipo de Delivery Bien Pero ahora viene la parte de Delivery Puede empatar Porque ahora le toca a ellos Exacto Le va a llegar al Bomba Que está comiendo No entiendo por qué hasta ahora Bomba Le va a llegar la película Recordemos que el Bomba Creo que es el peor jugador De este juego ¿Por qué me vendría así? No sea malo ¿Le llegó? No ¿Le llegó? Ahí le va a llegar Están mintiendo Kiko Porque la pegaste con esto Ahí le va a llegar Bomba Listo Listo 3, 2, 1 Ya Bomba Dale Dale Bomba Dos palabras ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? Mundo Tierra La primera Tierra Tierra Antes de dos Mundo Todos 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 Esos Esos Los 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 increíbles Los simuladores Los simuladores Los avengers Los increíbles Monstruos Los zombies Los zombies Los monster Los monster Los monster Los qué Los qué 30 segundos Vamos Los qué Los Empiecen a tirar Los hombres Los vampiros Los hombres Los guerreros Los suicidas Los 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 guerreros Los Los ¡Ay! Sos el peor del mundo Bomba Bomba Sos malo Bomba Sos malo Los bombas Son lo peor Tiempo 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 Vamos Los Casas ¿Cuál era la película Juli? Los Casas Fantas La estaba haciendo bien Lo que pasa es que está flojo el equipo de Libri adivinando Me voy Sí, ¿qué pasa de Libri? Disculpame Los Casas Fantasmas Los Está bien Haceme la tres Que es el fantasma Y me haces como Tres palabras ¿Qué estaba haciendo? Son dos palabras Un desastre Me pusieron Con lo peor Me pusieron Con dos palabras Usted eligió Usted eligió Pero él eligió el equipo No me pusieron ¿Cómo me pusieron? Si lo eligen ellos Bien Le va a llegar a Wada Ahora tiene que hacer la Wada La película Dale Avise Wada cuando le llega Todavía no Ahí le va a llegar Ahí le va a llegar En cuanto le llega Wada Tres Dos Sí Uno Llegó Ya Una Una Monterin La de las Dinosaurio No La de las Muy flojo Wada La que está a furia Y todo eso No se puede hablar ¿Lito? No No Intensamente Intensamente Bruja Perro Gacho León No A ver Tigre Tarzán Blondie 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 ¿Qué es eso? Guanaca Guanaca Tres segundos No Hago otra cosa Salte Sí Verde Tapita Tapita Vamos ¿Qué es? No es Cinco segundos Tapaboca Tapaboca Dos Es fácil Uno Tiempo 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 ¿Cuál era Juli? Era Shrek Muy fácil Se queda el equipo De Liberty Por eso mostré Lo verde Pero Vuelve Fácil Tu hermana ¿Cómo va el resultado Juli? Dos a uno Sigue ganando El equipo De Peter Que igualmente Es un fracaso Increíble ¿Cómo va el resultado? Bien 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 Kiko Le va a llegar a usted Le toca a usted ahora Kiko Tiene la posibilidad De empatar todo Kiko Si usted Le puede dar vida Al equipo De Delivery Kiko Usted tiene la llave Hoy se convierte en héroe Me van a echar los vecinos Y sigo gritando así Y encima Está acá pegado el vecino Y no me llevo Y me va a cagar a pedo Tengo que parar de gritar Kiko ¿Listo? Contentos A mi equipo No lo veo Muy contentos No Con vos es imposible Confían en usted Confían en usted Kiko La vida del equipo Depende de usted Kiko Y la vida De mi vivienda Depende que no esté El dueño En la casa de al lado Atentos Atentos Con todas las cosas Dos Uno Ya ¿Cuántas palabras? Ok Muy bien Tres palabras Dale Con paciencia Puño Fuerte Fuerte Puño Puño Cabeza Golpe ¿Tiene que ver con el golpe? ¿Tiene que ver con la cabeza? Bueno Andá con otra palabra Andá con otra palabra Vos podés Kiko Tranqui Pelea Piña Ondulado Ondulado Fuerza Firme Firme Fuerza Firme Ay no sé La segunda Corazón roto Disparo Muerte ¿Eh? Muy bien Vos podés Kiko Tranquilo Muerte Muerte ¿Qué? Muerte Suicidio Suicidio Asesinato ¿Asesinato? Muy bien Kiko Tranquilo Vos podés Asesinato ¿Sabés qué Kiko? ¿Sabés qué Kiko? Tengo una gana que se termine la cuarentena y te pegues un tiro así como fuera de la realidad No, no, no No, no, no Cuatro Tres No sé Uno Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué era? Perdón, perdón Yo no sé cuál es 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 Ay no me la digas La había sacado Ah Y quería demostrarle a delivery que él es el malo Porque yo la había sacado Era duro de matar Ustedes son los inoperantes Toda la gente que está comentando en el YouTube ha sacado Y este sin cerebro no lo saca Gracias Sí No, no, pará, pará Perdón Sucedió algo Me equivoqué yo Me equivoqué yo Le tocaba a Maluma Avísenme si es que me equivoco de vuelta Por favor, ustedes De todos modos me hago cargo yo Va Maluma ahora No valió lo que acaba de pasar con Kiko Mándenle la película a Maluma Sí, me equivoqué yo Perdón, mala mía Equipo de Peter Perdón Equipo de Peter Perdón Me equivoqué yo No, no, me equivoqué yo Le va a llegar a Maluma Le va a llegar a Maluma ¿Qué pasa, delivery? ¿Qué pasa? Les voy a hacer un consejo Amigos, queridos, compañeros Equipos, ¿sí? Dale que podemos Una cosita más Cuando Ustedes hacen así Y yo digo Muerte Y es matar Háganme Es por ahí ¿Me explico? Es por ahí Porque este imberbe Que parece un sapo No me lo dice Vamos Bien Listo Ya lo tengo Listo Maluma Tres Dos Uno Ya Muy bien, Malú Una palabra Ok, fácil Duro Duro Rocky 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 Sí Correcto, correcto Correcto Muy bien La sacó El problema es Kiko, chicos La sacó Bien Rápido Rápido con Peter Empató todo Rápido con Peter Le va a llegar a Peter ahora Tiene que hacerla Peter Le va a llegar la película a Peter A ver si llegamos a hacer una más ¿Listo, Peter? Sí, le va a llegar a usted Le va a llegar a usted No, no, no Todavía no me ha llegado el señor, eh Ahora le va a llegar Ahora le va a llegar Ahí le va a llegar Ok ¿Le llegó? Tres Dos Uno Ya Gorro Gorro Aladín 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 Correcto Bien Ahora sí Ahora sí Rápido con el equipo de Delivery Le va a llegar a Kiko Que ahora es a quien le toca Le toca a Delivery Kiko se juega Se juega Kiko La vida de Delivery Y de su equipo Le va a llegar a Kiko ahora sí Que la tiene que hacer ahora sí Correcto Antes me había equivocado yo Pido perdón ¿Listo, Kiko? ¿Le llegó? La llegás a hacer mal Y vuelve el abogado ¿Te acordás? Bien Tres Dos Uno Ya Película muy famosa dicen Ahí va Kiko Tratando de darle Atrápame si puedes El protagonista de Capricornio Rápidos y Furiosos Rápidos y Furiosos ¿Cuál estás haciendo? Harry Potter Harry Potter ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No era Harry Potter! La primera ¿Qué hace? Pareció La segunda ¡Marco! ¡No era Harry Potter! ¡El señor de los anillos! ¡El señor de los anillos! No Parecido ¡Chorro! ¡Chorro! No, esto no me causa gracia Parece un pibe Parece que tiene un problema ¡Ay! ¡Le dice que sí! ¡Le dice que sí! ¡Dale! ¿Qué es lo que tiene atrás? ¡No entiendo! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No! ¡Matilda! ¡Boludo! 10 segundos ¡Ay! No la puedo amar tanto No, parece un boludo Haciendo esas cosas ¿Qué? ¿Qué es? 5 4 No, no, no ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿El mago de Oz? ¿Cuál era? ¡Es el mago de Oz! ¡No! ¡Está bien hecha! ¡Está muy bien hecha! ¡Bien Kiko! ¡Atención! Me tengo que ir al corte A la vuelta A la vuelta Uno del equipo de Delivery Se puede llegar a salvar Con una premia Que me voy a pedir Ya se van a enterar Y Pérez Reggio Va a mandar al muere A uno del equipo De Peter Por haber ganado el Tutti Frutti Corta y ya volvemos ¿Qué pasa contigo? Estamos de vuelta amigos Atención Tengo al equipo De Delivery Atención con la consigna No sé si está Delivery O se fue a tomar mate Pero Atención No, no, no Venga usted Delivery Venga usted Quien va Quien se salva De este equipo Atención Delivery Entra a la cámara Delivery ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué se pone a hacer un personaje A dos minutos de terminar el programa? Quien se salva Va a ser El primero Que entre a cámara Con un tenedor El primero que entre Con un tenedor Se salva Ya ¡Un tenedor! ¡Un tenedor! ¡Mami! ¡Vamos! 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 Ganó Kiko Ganó Kiko Ganó Kiko Ganó Kiko Ganó Kiko Kiko se salva ¿Qué pasa Valuma? Valuma Ya está Ya perdiste ¿Por qué tenías un tenedor? Perdón ¿Por qué tenías un tenedor En el bolsillo Kiko? Sí Eso Es que mientras Mientras están en pausa Yo como acá Acá ceno Ah Zafo Ok Se salvó Kiko Entonces Y Pérez Regio ¿A quién mandás al muere? Sí A Nadine Yo sabía Loco Perfecto Entonces entre Entren todos de vuelta Entren todos de vuelta Yo sabía que me ha elegido a mí Por favor Kiko va a elegir Kiko ¿Qué prenda tienen que hacer? Delivery Maluma El Bomba Y Nadine ¿Uno o dos? ¿Uno o dos? Que se hagan las dos Las dos que se hagan Podíbo No, no Mentira Da uno Uno o dos Da uno La uno ¿Esta? Ok Perfecto Tienen que hacer Uh Tienen que Uh Los quiero ver al Bomba Con esta Tienen que hacer Tienen que subir un video A su historia Haciendo una vuelta Carnero Un video A su historia Haciendo una vuelta Carnero Lo tienen que subir Y tiene que durar 24 horas Amigos Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana A las 8 En vivo Porque hace tabaca Por YouTube Gracias a todos Chau Nos vemos Se quedan con Avanti Nico Mald ¿Qué pasó contigo? Dímelo ¿Qué pasó contigo?